Buenos días o buenas tardes, no sé a qué hora me estarán escuchando en este momento. Bueno, hoy voy a dar comienzo a un programa que los compañeros de Aporrea y de la Plataforma Socialista tuvieron la gran amabilidad y amplitud de pedirme, que es un programa que se va a llamar Lente Violeta. ¿Qué pretendemos nosotras en Lente Violeta? Bueno, mi nombre es Alba Carosio, soy integrante de la red de colectivos La Araña Feminista y entonces, bueno, nosotras queremos hacer un programa feminista. ¿Por qué se llama Lente Violeta? Quiero contarles un poco que el violeta es el color del feminismo, porque eran violetas aparentemente las telas que estaban cosiendo, las mujeres que fueron quemadas cuando luchaban por sus derechos en Chicago, y eran las costureras, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, hicieron una huelga, su patrón les prendió fuego y la tela que estaban cosiendo en ese momento era una tela violeta y el humo salió violeta. Dicen por ahí entonces que desde ahí viene el color del feminismo. Y nosotros lo llamamos Lente Violeta este programa porque queremos ver las cosas con ojos de mujeres, con ojos de mujeres feministas, a través de una lente violeta que es una manera multicolor de ver la realidad. Entonces, bueno, aquí, ¿qué pensamos que vamos a hacer en este espacio? Presentar opiniones, reflexiones, a veces algunas entrevistas, es decir, hacer una visión feminista de la realidad nacional e internacional, presentando el punto de vista de género sobre algunos problemas específicos, aquellos problemas que en general la gente no quiere mucho hablar, como es la sexualidad, los derechos humanos de las mujeres, la participación sociopolítica paritaria de las mujeres, y también sobre la cultura, la política, el ambiente, etc. Será también este un espacio para mostrar las luchas y las actividades que los movimientos sociales de género, de mujeres y feministas hacemos. Porque a veces, bueno, a pesar de que es un movimiento que tiene más de un siglo en la calle, muchas veces nos resulta difícil encontrar un espacio y que se muestren las cosas y nuestras luchas. Y todo esto con un enfoque de construcción socialista. Porque ¿para qué lo hacemos? Bueno, porque estamos convencidas, sumamente convencidas, de que sin feminismo no hay socialismo. Por cierto, hoy queremos recordar, es obligatorio para todas nosotras, hacer referencia a que hace tres meses que se nos fue nuestro comandante, nuestro comandante amigo, nuestro compañero, el primer feminista que se declaró como tal, el presidente valiente, que además de decirse socialista, también se reconoció como feminista. Decía, por ejemplo, nuestro presidente Chávez, nuestro querido presidente Chávez, sin la verdadera liberación de la mujer sería imposible la liberación plena de los pueblos. Y soy un convencido de que un auténtico socialista debe ser también un auténtico feminista. Chávez se declaró feminista por primera vez en el Foro Social Mundial, en el 2009. Él estaba convencido de que el verdadero socialismo es feminista. Si el socialismo lucha por la igualdad, tiene que luchar también por la igualdad de las mujeres, por la emancipación de las mujeres. Él estaba muy, muy convencido de esto y siempre nos entendió. Nosotros nos sentimos de verdad entendidas por nuestro comandante, por nuestro hermano, por nuestro amigo, por aquel que consideramos un padre y un compañero a la vez. Hay, por cierto, algunas compañeras que dicen que el liderazgo de Chávez era tan feminista que era un liderazgo casi maternal. Es decir, no era solamente un padre, era también una madre. Y por eso nosotras pensamos y pensamos junto con él y trabajamos muchísimo para que en el programa de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa y protagónica, esté incluido el feminismo. Y desde entonces nosotros hablamos de un socialismo feminista, que es una transformación radical y un cambio civilizatorio fundamentado en la sostenibilidad y la reproducción de la vida misma, de esa vida que las mujeres durante siglos hemos cuidado, porque no solamente parimos la vida, principalmente la cuidamos. Han sido sobre nuestros hombros que la humanidad se ha cuidado, se ha acompañado, se han atendido a los niños, se han atendido a los ancianos. Queremos que eso cambie. Queremos que nuestros compañeros también aprendan el valor, la importancia y también, ¿por qué no?, el placer que tiene en cuidar a los niños, en cuidar a los ancianos. Queremos que la vida sea más integral, que no sea exclusivamente producir para un mercado, y por eso estamos comprometidas en la construcción de un socialismo feminista. Solía decir Chávez, nuestro compañero Chávez, nos trajo una frase que incluso nosotras conocíamos muy poco. Es una frase de Luis Neland, que es una sindicalista norteamericana, y algunas lo atribuyen, en cambio, a Rosa de Luxemburgo. Él solía decir que el socialista que no es feminista carece de profundidad, y a su vez, quien es feminista y no es socialista carece de estrategia. Es decir, la lucha feminista y la lucha socialista son dos luchas que deben ir paralelas. Si un socialista no entiende que la igualdad empieza por su propio hogar, empieza por la persona que tiene más cerca que su compañera, no aprende que el machismo tiene que ser un antivalor, y debe estar completamente desterrado de una construcción socialista, bueno, carece de profundidad, como repetía y le gustaba mucho decir al presidente Chávez. Pero nosotras, como feministas, también hemos comprendido que la igualdad verdadera, la igualdad completa, no se puede construir si no se construye a la vez el socialismo. Y por eso, nuestros colectivos, y la red La Araña Feminista aglutina a muchos colectivos, no a todos, pero a una gran parte de los colectivos que se reconocen como feministas. Por cierto, qué bonito es ahora, recordando a nuestro presidente Chávez, poder decir a cara descubierta, a cara abierta, que somos feministas. Una cosa que estuvo tan prohibida durante tantos años, tan prohibida como declararse socialista. Nadie pensó en detenerse, íbamos para las manos, a la Ucrania. Donde el cerco del tirano se rompió a la uca, donde nuestro pueblo su unidad forjó a la uca. Donde el cerco del tirano se rompió a la uca, donde nuestro pueblo la unidad forjó. Donde el cerco del tirano se rompió a la uca, donde nuestro pueblo la unidad forjó. Nuestra primera dama que al traidor rechazaba por veredas y montañas, bajo el agua o bajo el sol. Resistiendo con honor se combatía a los opresores. Y en la gesta libertaria Pedro Maciel, su sangre derramaba, convirtiéndose en bandera de la lucha enarbolada. Donde el cerco del tirano se rompió a la uca, donde nuestro pueblo su unidad forjó. Donde el cerco del tirano se rompió a la uca, donde nuestro pueblo la unidad forjó. Bueno, aquí estamos de nuevo. Acabamos de escuchar a Carla Lara, que es una compañera hondureña, integrante de las Feministas en Resistencia. Ahora, las Feministas en Resistencia es un grupo de feministas que existían antes como feministas, pero que se aglutinaron sobre todo después del golpe de Estado a Zelaya. Y ellas resistieron, resistieron y resisten bravamente. Muchas de ellas han estado perseguidas, ellas están integradas con toda la lucha del pueblo hondureño por la justicia. Entonces, bueno, esa es una de las composiciones más bonitas que hizo Carla. Todas sus letras tienen que ver con eso, con la resistencia feminista. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de una cosa que está muy en el tapete en este momento, que es la propuesta que hizo la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, con respecto a incluir en la Ley por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el feminicidio. En primer lugar, bueno, vamos a explicar un poquito qué es el feminicidio. Hay por ahí una polémica en que debe decirse femicidio o debe decirse feminicidio. En realidad, nosotras pensamos que los dos términos son bastante semejantes. Voy a hacer una referencia a también las compañeras salvadoreñas, donde dicen ellas, En Chile es una muerta por semana, en Uruguay una por mes, y en Perú se registran 12 cada 30 días. En un solo lugar de México, la norteña Ciudad de Juárez, unas 800 mujeres cayeron víctimas de crímenes machistas de inusitada hazaña desde 1993. Y así se convirtieron en emblema, aunque las cifras se empalidecen ante Guatemala. Más de 3.500 feminicidios en 5 años, unos 700 por año, más de uno al día. Necesitamos una o muchas palabras para ponerle fin. Es decir, nosotras no hacemos de esto, si es femicidio o feminicidio, un punto de honor. En realidad, los dos términos hacen referencia a una misma realidad, a la muerte de las mujeres en unas escaladas de odio, de misoginia, que son producto de un sistema patriarcal que en realidad desvaloriza el valor de las mujeres como personas. Y en muchos de esos asesinatos lo que hay es una demostración de poder machista y sexista. El femicidio, pensamos, tiene una connotación de genocidio. Así como hay un odio hacia las personas afrodescendientes, hacia las personas indígenas, hacia las personas de la diversidad sexual que también sufren de crímenes de odio, el feminicidio es producto de un odio hacia las mujeres, sobre todo porque las mujeres a veces no se doblegan o no se hace exactamente lo que quiere, digamos, la persona que la agrede. Entonces, en Venezuela, dicen nuestras compañeras de la fiscalía, se ha visto realmente que ha habido no solamente más denuncias, que es lo que ha ocurrido, sino también una cantidad mayor de feminicidios. Por ejemplo, al momento de presentar la propuesta de ley que fue el 21 de mayo, o sea, hace muy pocos días, ¿no es cierto?, se estaban contabilizando 86 femicidios en todo el territorio nacional. Quiere decir que nosotros estaríamos quizá pensando en una muerte de mujer cada dos días, ¿no es cierto? Eso es realmente bastante. Si bien nos llega a las cifras pavorosas de México y Guatemala, son indudablemente, bueno, muertes que son evitables, ¿no es cierto?, muertes que no deberían ocurrir. ¿En qué ocasiones suele darse el femicidio en Venezuela? Bueno, suele darse entre, básicamente, con respecto a la pareja íntima, es decir, en general hay agresión contra las mujeres durante un tiempo, a veces se empieza por un problema psicológico, por una agresión psicológica, después se empieza por, se continúa por unos golpes y termina en una escalada de violencia, termina en muerte de las mujeres. Entonces, frente a este problema grave, frente a esto que tiene que ser considerado un mal social, esto no puede ser visto solamente como un problema de las mujeres, es un problema de toda la sociedad, eso no es bueno para nadie, no es cierto, de eso tenemos que evitarlo. Y para enfrentar este flagelo, se está haciendo esta propuesta de incluir, la fiscalía está haciendo esta propuesta de incluir en la ley tres tipos de feminicidio. ¿Cuáles son estos tres tipos que la fiscalía está proponiendo? Está proponiendo el tema del feminicidio íntimo, que es la muerte de las mujeres por sus parejas, bien sea porque parejas que conviven, parejas que se han desecho, que se han separado, pero fueron parejas en el noviazgo, es decir, en una relación que podríamos decir bien dolorosa, no es cierto, porque si el asesinato nunca puede ser justificado por ningún motivo, pero es muy doloroso que sea la persona en quien confiamos la que nos mate. Luego se está incorporando el tema del feminicidio no íntimo, que es el feminicidio que se produce en los casos de violación o en las redes de trata, no es cierto, en Venezuela todavía este no es un flagelo que lo podemos encontrar, por ejemplo en el sur existe una gran trata de mujeres, pero una proporción alta de trata de mujeres, pero sin embargo existe. Y por último tenemos un tipo de feminicidio muy interesante, que no lo incorporan muchas leyes, pero que sabemos nosotros que ocurre, que es la inducción al suicidio, es decir, cuando se acosa de tal manera, esto suele ocurrir en las relaciones de pareja tormentosas o en las llamadas relaciones de pareja tóxicas, que se va, vulgarmente se dice, se va psicoseando, ¿no es cierto? Se acosa tanto a la mujer que se le produce, que se la va llevando a que termine en un suicidio. Entonces, bueno, nosotras, ¿cuál es la ventaja de esta ley finalmente como para redondear? Bueno, básicamente la ventaja que nosotros le vemos a que este tema está incorporado en la ley de violencia por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, es que va a ser juzgado por los tribunales especiales y por toda una línea, digamos, del derecho que hay en este momento en Venezuela, fiscalías especiales para las mujeres y tribunales especiales de violencia contra las mujeres, y entonces va a ser más comprendido. Pero más allá del castigo, lo más importante quizá de la incorporación de este tema a la ley es el hecho de que la sociedad pueda reflexionar sobre este flagelo, pueda reflexionar sobre esta realidad, y a partir de la reflexión se trate de, se generen mecanismos de educación, mecanismos de reflexión, mecanismos de análisis que hagan que esto desaparezca. O sea, no es bueno de ninguna manera, no puede permitirse que haya en las relaciones interpersonales y en las relaciones que deberían ser como las más puras, las más bonitas, que son las relaciones afectivas, no debería jamás terminar en una cosa tan terrible, tan cruel como la muerte. Entonces es importante que la sociedad reflexione, es importante que la sociedad prevenga, y nosotras vemos la incorporación de este tema en la ley como una oportunidad para que todos esos cambios para el bien se produzcan. Bueno, vamos entonces ahora a escuchar nuevamente a nuestra gran compañera Carla Lara. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos, nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi, iba cantando una canción, cuando un hombre la mató, porque decía que la amaba. Yo la vi, tenía cielo y perdón, cuando su padre la mató, porque esperaba ilusionar. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi multiplicando la ración, curando y era con pasión, cuando una bala le hizo trampa. Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento, ni canción, por eso cuelga de una rama. Y allí donde la sangre se detiene, se congela la razón. Levanto ojos de furia, que no miran más que odio, sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón, se ahoga con un horror. La casa llena está de niños, solos de palabras ingresas. Un aliento de vestidos sin domingos. La sangre se secó en el pavimento, y el que olvida también mata nuevamente su recuerdo. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, Nos matan porque no pueden callarnos, pasarnos. Atarnos, 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 callarnos, callarnos. La sangre se secó en el pavimento. La sangre se secó en el pavimento. La sangre se secó en el pavimento. Bueno, seguimos ahora con otra reflexión que me parece importante hacer, que es durante esta semana también se produjo el caso en El Salvador de Beatriz. Beatriz es una compañera de 22 años que tenía un hijo que es muy pobre, de un estrato social muy popular, que quedó embarazada y tenía un embarazo anencefálico. Y entonces, bueno, además ella tenía lupus, tenía una enfermedad renal y su vida corría peligro. En vista de eso, en vista de su necesidad incluso de cuidar a su hijo que tiene un año y medio, solicitó realizarse un aborto. Y resulta que el constitucional no le permitió realizarse el aborto. Se tuvo que acudir a organismos internacionales. Las mujeres feministas de El Salvador y de Centroamérica cerraron filas con ellas. Y finalmente en el día de ayer se les practicó un parto inducido, ya porque ya había transcurrido el tiempo, ya tenía un embarazo de 24 semanas. Este, bueno, efectivamente el producto del embarazo era una niña que murió inmediatamente porque no tenía cerebro. Entonces, bueno, este caso de Beatriz nos sirve para reflexionar un poco qué está pasando en el mundo y cómo esta falta de humanidad, esta falta de comprensión, se relaciona con el crecimiento en Centroamérica y en otras partes del mundo del fascismo. Es decir, nosotros vemos en todo esto, en esta manera brutal, en esta manera poco comprensiva, poco humana de procesar los problemas, una cara más del fascismo que también ocurre en nuestro país. ¿Cómo lo caracterizamos? ¿Por qué lo llamamos fascismo? En primer lugar porque el fascismo es el que genera una desigualdad segregatoria, es decir, que segrega a una parte de la población. ¿A quiénes segrega el fascismo? Bueno, el fascismo segrega a los más pobres, segrega a los que son diferentes, segrega a las mujeres. El fascismo social es poco humano justamente, hay solamente un grupo de la sociedad que es el que merece las mejores cosas, que es el que merece la comprensión y que frente a las realidades y los problemas de los otros, de las otras en este sentido, como son las mujeres, no tiene comprensión ni le interesa tener comprensión. El fascismo también se relaciona con lo que llamamos el neointegrismo religioso, es decir, con la religión utilizada como excusa para lo inhumano, ¿no es cierto? Porque en este caso, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros podemos justificar que en aras de lo que se supone el respeto a la vida o lo que se dice como respeto a la vida, que es la vida desde la concepción, se esté mandando a una mujer a la muerte? Que era realmente lo que estaba ocurriendo en el caso de Beatriz. Por eso es que nosotros pensamos que esa es una religiosidad, que no es una religiosidad sincera, es una religiosidad de lo inhumano, es una religiosidad que solamente le sirve a aquellos que están en el lugar de la buena posición, tiene que es una religiosidad que se identifica con un Dios castigador, con un Dios poco comprensivo, con un Dios que no entiende circunstancias, con un Dios que se aferra a unas normas que no pueden cumplirse en la vida real o que digamos que su cumplimiento implica mucho dolor y mucha desgracia para muchos de los seres humanos. En este caso de la interrupción del embarazo, el fascismo siempre ha sido muy hipócrita porque mientras le permite a las mujeres de los sectores sociales más acomodados o se hace la vista gorda o no lo ve porque existen otros recursos, no es cierto, existen recursos económicos para buscar soluciones personales y particulares en algunas clínicas y en algunos lugares donde digamos no se llega al público lo que se está haciendo. Entonces, bueno, resulta ser que eso sí se le permite a las mujeres de los sectores acomodados, pero a las mujeres más pobres, como era en este caso Beatriz, a ellas se les aplica todo el peso de la ley. Por eso nosotros pensamos que el fascismo social se relaciona de una manera muy directa con la religiosidad hipócrita porque estamos convencidas de que la verdadera religiosidad es una religiosidad amplia, es un Dios que entiende a las mujeres, es un Dios que entiende las circunstancias y es un Dios que no pone la norma por encima de la vida. Por eso este tema nos parece a nosotras que es importante reflexionarla y bueno, posiblemente lo volvamos a tocar en otras cosas que están ocurriendo, por ejemplo en Europa y en otras partes del mundo, que relaciona el fascismo con la misoginia, es decir, con el odio a todas nosotras las mujeres. Buenas tardes y bueno, nos despedimos una vez más con nuestra compañera Carla Lara. Y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe, temibles abogados Perfeccionan el día y su azul dentellada Perfeccionan el día y su azul dentellada Hueses sombríos hablan de pureza con palabras Que han adquirido el brillo de un arma blanca Que han adquirido el brillo de un arma blanca Las víctimas en contenido espacio Miden el terror de un solo golpe 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 Miden el terror de un principal enanda Gracias por ver el video. Las víctimas en contenido espacio miden el terror de un solo golpe y todo se consuma. Gracias por ver el video.